Hola amigos aquí Henry Moreno haciendo otro video aquí en la montaña ¿Quieres llamar a Moreno? ¿Quieres llamar a la montaña? ¿Para qué? ¿Quieres llamar a la montaña? 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 Por favor, suscribete a mi canal, Henry Moreno ¿Está bien bonito el día? No está ni caliente ni tan frío La montaña de... ... en el banco Mira la pana va a salir, eh ¿Eh? No hay te ve ahí, te lo quiza Pero mira lo que pasa, ellos le dan rápido y... ¿Y cómo le hacen cuando lleve? Shhh Gracias Lleguen bastante los pajaritos ¿Viste? Y a veces Y a veces lo hacen Porque te ven La forma que eres ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Mexicanos? ¿Italianos? ¿Y esta? ¿Se lija? Aquí sí hay unos pajaritos Que te quedes Ponte aquí Ponte aquí Ve lo que pasa Ve lo que pasa Ve lo que pasa No lo ves como viene Va bien rápido pero rápido lo viste aquí están los venados ahí están uno dan como unos 4 o 5 veo que no están suscribiendo a mi canal vamos, tengo nomás 20 espero que se suscriban para seguir poniendo más vídeos porque así le dan más ganas puedo hacer más vídeos guarda, mira quién es casototas hay aquí no quieren ayudarme para comprar una casa creciendo, creciendo bonito este carro branquito le agradezco que miren mi vídeo porque han visto un montón pero no se suscriben es una mala tristeza es que no se suscriben se pone a llorar ahí con una chiquilla no lo miran cuantas vistas tuve en otro vídeo tranquilo y algo pero nadie se suscribió no tiene que ser así nada más lo miran lo disfrutan hay que ayudarle a uno al pobre no para seguir poniendo más porque te emociona más si o no? cuando ves que te están suscribiendo le podemos poner más vídeos diferentes ¿ya? 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 como yo cuando veo un vídeo te suscribo ¿ya? ¿ya? oh sí este pensaba que era Halloween pensé que era Halloween pensé que era Halloween se produjo Salt tú eres un día muy buena es un día la parte de aquí también comienes estirar las casitas no aquí no adentro la compañía acá tirando todo parecen diferentes sí, porque si tuve bastantes que vieron, tres mil y algo ya tuvieras montones de sus escritores y todos y grandes y por eso a veces como te desanimas, no? porque nadie se desanima miren, no quieren, fácil, bien facilito, no? no, es bien bueno, que si, la otra vez que les pedí por favor, se suscribieron otros volvía quemado, no? vean un momentito, veo que muchos andan de esa hoy, la están vendiendo, de esa, si, muchos es un morrillo, no? puede andarla, si ahí viene otro, a este lado, donde hay un papel, ya alguien está vendiendo pues ahí todo, despedimos con este video, de la montaña de los catos, cambio y fuera pues ahí está y Gracias por ver el video.